Hola a todos, soy Robert, y bueno, pues vamos a seguir con esta especie de video tutorial, con el segundo video, y bueno pues, voy a contar un poquito, pues, las funciones, funciones del support de este video, si sois jugadores desde hace ya mucho tiempo, si sois, bueno, expertos, o pros, o como lo queráis llamar, pues no os va a servir mucho, es un video enfocado pues a esta gente que está empezando, que está entrando en el mundo del Dota, que le gusta hacer support, que le gusta no ser el support, el estilo del juego del support, muy distinto al de un carry, y también pues a esa gente, pues bueno, que lleva ya un poquito de tiempo, a lo mejor como yo, para los otros jugando, y que bueno, quiere terminar de poner algunos aspectos, o bueno, pues, seguir aprendiendo, porque el Dota, lo bueno que tiene, es que no es un juego clásico, en el que una vez que te has echado 5 o 6 partidillas, ya lo controlas, la curva de aprendizaje y de dificultad, es bastante alta, y yo, pues bueno, pues a pesar de llevar ya 3 años jugando, sigo manqueando, porque no soy un pro, pero también, os digo que sigo aprendiendo, cada día viendo partidas, me gusta mucho ver partidas, ver a otros chavales jugar y demás, entonces pues bueno, pues, si queréis aprender, si estáis empezando, si lleváis un poquito de tiempo, y todavía no tenéis claro muchas cosas, pues bueno, ya desde aquí os invito a ver los vídeos, que los estoy realizando, no sé cuándo los publicaré, porque estoy empezando un plan un poco con esto, y soy bastante marato, pero bueno, no dudéis en hacer cualquier tipo de pregunta, que yo tenga un poquito de tiempo libre, la voy a contestar, y seguro que a lo mejor hay cualquier otro usuario, que os contesta, entonces, nunca hay que tener miedo a preguntar, y de aquí os invito, ¿no? Entonces, bueno, pues, este vídeo, el contenido del vídeo, pues ya digo, para los notillos y para los un pelín abrazados, vamos a ver un poquito las funciones del support, y lo que vamos a ver, pues también es un poquito, objetos importantes en función a las funciones del support, y bueno, ya sabéis todos, sobre todo los que lleváis algo más de tiempo, que hay mucha gente que se pone a jugar support, pero no, hablando mal y pronto, no tienen idea, no tienen puta idea, ¿no? Entonces, pues, compra objetos que no deben comprar para su puesto, y claro, pues, en lugar de ayudar al equipo, lo que hacen es, pues, fastidiar, ¿no? Son supports que se creen que son carries, como veis, he escogido al Wish Doctor, que yo fue el primer héroe que me gustó, ¿no? Con el que me enganché, que me gusta muchísimo, aunque hay otros objetos a mí me gustan también, intentaré, si todo va bien, hacer, pues, un vídeo de cada uno de ellos, sobre todo los support, me voy a centrar mucho en support, algún que otro tanque y algún que otro blamer, pero vamos a intentar primero hacer los support, y también algún héroe que no es puro support, pero que se puede jugar con los support, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo más tiempo. Entonces, el tema de las habilidades y demás, prefiero que las vayáis viendo vosotros y que hagáis preguntas, porque, bueno, tenemos aquí la descripción de cada habilidad, y está bastante claro, ¿no? Esta es la habilidad para curar, esta es la de ultimate, y demás. A lo mejor, más adelante, pues, si hago gameplays y demás, pues, bueno, ya entraré en cada habilidad de cada héroe y demás. Pero bueno, el objetivo de este vídeo, sobre todo, son funciones de support y objetos que pueden ayudar a que la partida pase de estar perdida a ganarla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el minuto uno, lo básico de un support son los dos wards, como ha pasado tiempo, ya tenemos uno que se acaba de hacer, son los dos wards, la burra, la veis aquí, ¿de acuerdo? o la tecla que tengáis asignada, y luego ya, pues, tangos, alguna clarity, y luego ya, en función de lo que veáis, ¿no? Los objetos de base, serían, pues, a lo mejor, para hacerse la varita mágica, pues un 465, de golpe ya no lo tenéis, porque ya habéis comprado la burra y los wards, luego no, os podéis comprar la tiara, ya, a lo mejor, pues, un par de ramas férreas, y os dejáis esto arrastrándolo, con un clic izquierdo, cuando tengáis 200 de obra, termináis. Siempre, siempre, como funciones del support, uno de vuestros aliados va a ser el tiempo. Tenéis que pensar que en el minuto 3, las salas de la burra ya están disponibles, o tenéis que acordaros, y tenéis que ir guardando un poquito de dinero, y cuando tengáis 220, si lo tenéis así, por ejemplo, una vez tengáis el dinero, el juego os avisa, ¿no? Vais a escuchar las moneditas, y hacía clic, pues, dándole al clic derecho directamente, estando en vuestra línea, lo vais a poder comprar, y como veis, se ponen las salas solas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante en el minuto 3, sobre todo, si el midlaner está sacando buen fan, para que pueda, para que él pueda, pues, terminarse la botella, cogerse, terminarse la, la botella, ahora, para guardarse las runas, que son 700, entonces, si todo le ha ido bien al midlaner, pues, en torno al minuto 3, ya tiene la botella lista, y así, pues, él puede coger la botella, meterle a la burra, que se haga, que le haga el camino a la burra, y de vuelta, a la base, para llenarla, ¿de acuerdo? Y él, que no tenga que perder tiempo, porque si se pierde tiempo, pierde fan, en tener que estar, yendo el mismo, bajando el solo, aquí a base, a poder, a llenar la botella de agua, en el caso de que le estén quitando las runas, ¿de acuerdo? El tema de ward, pues, es muy importante, ¿de acuerdo? Siempre, tener ward, ¿de acuerdo? Hay, hay mucha gente que dice, sí, siempre tienes que tener un TP, para el support, bueno, sí, o sea, es importantísimo tener un TP, pero para el support, el objeto principal son los wards, los wards, los centros, ¿de acuerdo? Y ahora, con la actualización, lo tenemos todo en la misma casilla, antes teníamos los wards en una, y los entries en otra, teníamos solo, pues, espacio, los support, para cuatro objetos, pero bueno, menos mal que lo han pensado bien, cómo hacerlo, y ahora tenemos los dos, posibilidad de poner los dos, si hacemos así, ponemos un sentry, si hacemos doble clic izquierdo, colocaríamos el ward, ¿de acuerdo? y otra vez doble clic izquierdo, y se nos pasan los entries, entonces, ir siempre teniendo wards, y sentries, los entries, sobre todo, si pensáis que puede haber un ward enemigo, pues para ir fastidiándoles la visión, porque esa es una de las funciones del support, en el principio puede ser, un juego bastante aburrido, sobre todo si sois carries, si os gusta la acción, si os gusta ir a matar, a matar, a matar, pero hay gente como a mí, pues, pues bueno, no nos gusta tanto ir a matar, a matar, sino más a fastidiar, a ver cómo lo hago, que somos más calculadores, a ver cómo hago esto, para que mi carry pueda hacer así, tal y cual, y que se haga una jugada guapa, algo bonito, entonces, si tenemos que hacer, si tuviéramos que hacer una lista de prioridades, el primer puesto, sin contar con la burra, porque esto es primordial, muchas veces que juego de tanque o de blainer, y hay un supo de dos, en mi equipo, y nadie compra la burra, la tengo que terminar comprando yo, en el minuto 4 o 5, pues me da mucha rabia, ¿no? Entonces, sin contar la burra, pues, los wards, y luego un TP, un TP aquí directamente, con el clip derecho, lo compráis, y la burra os lo puede traer, en el caso de que no tengáis, fácil, pues a ver, le dais y os lo trae, y pues nada, primero serían los wards, segundo los entries, y tercero el TP, ¿el TP para qué? Bueno, pues para un desplazamiento rápido, si te han gankeado, tener un TP, te puede sacar de un apuro, a no ser que te metan un stun, ¿no? Que te dejen así un poco atontado, porque el stun corta, hay muchos objetos, ya lo hemos visto en el tiempo, que te cortan esos TPs, o si no, para ir a una línea, para cambiar la línea rápidamente, y ayudar a tu carry, si ves que, que hay alguien en problemas, tienes que ir, eres el support, y eres el jugador de apoyo, ¿de acuerdo? Support significa apoyo, si no lo sabéis, bueno, entonces, tenéis que estar pendiente del tiempo, ¿de acuerdo? Y tenéis que tener, pues, un poco, los ojos como un camaleón, ¿no? Cada ojo, en una parte de la pantalla, un ojo, que más o menos, esté, visionando lo que está sucediendo, en el minimapa, y luego, pues, el otro ojo en tu jugador, y a ver que estás haciendo, y a ver que vas a hacer, ¿no? Y sobre todo, leer la partida, Ya lo dije en el primer vídeo, de los guards, la misión del support, es leer la partida, y ver como puede fastidiar, al otro equipo, y como puede ayudar, a sus compañeros. Esto es un juego en equipo, y si, no jugáis así, a lo mejor ya os ha pasado, o van a insultar, o van a enviar un repol, o vais a terminar jugando con gente que juega a su puta bola, que son egoístas, y que pasan el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, como misiones, pues, tenemos la visión de, la misión de dar visión, y la visión de, con nuestros objetos, y con nuestras habilidades, pues, ayudar, a nuestros compañeros. Entonces, vamos a hacer un repasito de, de objetos, que pueden ser susceptibles, de ayudar, y objetos que pueden ser, no susceptibles de ayudar, ¿no? Porque por ejemplo, a un witch doctor, a un support, le vamos a ver, comprarle, el satánico, que como veis, dejo ahí el cartelito, aumenta el porcentaje de robo de vida, un 200%, durante 4 segundos, pasiva robo de vida, ahora esto lo lees, y dices, joder, como mola, ¿no? Pero claro, ese robo de vida, es cuando tú estás atacando, y si nos vamos a una línea, activar el modo, para que veáis, un ejemplo, una ataca de transformación, y vamos a una línea, ¿de acuerdo? Mirad el ataque que tiene, por ejemplo, este support, subido al nivel 25, es un ataque bastante rápido, pero, que no, no es equivalente a un ataque, de un viper, de un anti-mage, de una, de una medusa, de un carry, de leg game, o de mid game, de un inverse spirit, o sea, veis que es un ataque bastante lento, entonces, comprar un satánico, un satánico, para un witch doctor, pues es totalmente inservible, porque el ataque es lento, te vas a curar muy poca vida, ¿de acuerdo? hacerlo en el early, y luego, para el mid game, o late game, en función de, de cómo vaya la partida, porque, si tú no ayudas a matar, vas a tener muy poco dinero, entonces, tienes que ayudar a matar, pero sin llevarte tu la kill, no robes kills, porque, volvemos a lo de antes, te van a insultar, te van a meter, por baneos, por todo, te va a caer la de Dios, ¿y qué pasa? le quitas la kill, al carry, y ese dinero no le va al carry, el carry, depende de los objetos, para darle vida, para darle velocidad de ataque, para darle ataque, para darle resistencia, resistencia mágica, para darle, sin el objeto, cada objeto da una cosa, ya sabéis, entonces, ese dinero es, extremadamente importante para el carry, y no tanto para ti, entonces, tú tienes que ir a por objetos, que ayuden a tu equipo, o bien, a sobrevivir, a aguantar más tiempo, o a matar más fácil, y más rápido, entonces, en un principio, el meccans, y luego evolucionarlo, por ejemplo, las rebats, pues te viene súper bien, ¿de acuerdo? te viene súper bien, porque si miramos la descripción, de las rebats, 55 de velocidad de movimiento para ti, genial, 250 de mana, 5 de atributos, a tu fuerza, a tu agilidad, y a tu inteligencia, 5 de armadura, regenera vida en aura, da armadura en aura, regeneración de vida por aura, potenciada a 15, que es un súper objeto, ¿de acuerdo? Entonces, estas cosas, pues es bueno tenerlas. Otro de los objetos, que es importante, para, en este sentido, sería para atacar, sería la bala de Atos. La bala de Atos, es un objeto, es un pelín caro, pero, se puede hacer, se puede hacer, con un 3100, con un mid game, y lo puedes hacer, si no has estado, haciendo mucho, el tolai, gastándote el dinero, donde no debes, la bala de Atos, te viene, genial, porque, te da una seguida, te da 30 de inteligencia, o sea, que tu ataque, para ver, cuando me llegue, me va a subir en 30 puntos más, más, lo que me den las rebas, te da 350 de vida, pero lo importante, que es, la ralentización, de movimiento, entorpece un 60%, o sea, es un slow, es impresionante, o sea, tienes ahí, 4 segundos, al leer lo contrario, boteado, un 60%, o sea, en 4 segundos, si tu, si tu carry, está haciendo, los deberes, se lo funde, se lo funde, y vamos, y le sobran 3, si le sale un crítico, de la phantom, o cualquier cosa, no sé, un phantom lancer, o una templar, o bueno, o sea, y eso le ayudas, un montón, aparte, que esto la gente, no lo usa mucho, lo supo, muchas veces, hay algún héroe, el equipo contrario, que se cumple este objeto, la esfera de Lincoln, que bloquea los hechizos, entonces, claro, resulta que tu, tu llegas, le vas a stunear, con tu barril, pero como el tiene, la esfera de Lincoln, pues no lo stuneas, porque haces, le clavas primero, la vara de atos, que tarda, tiene un cooldown, de 10 segundos, como veis en la descripción, que es un cooldown, muy bajo, y con esa, la vara de atos, le quitas la Lincoln, y ya le puedes meter el stun, el otro stune tranquilamente, y, y a por él, ¿de acuerdo? Entonces, este es uno de los objetos, que no se ve mucho, en los support, pero que ayuda muchísimo, muchísimo, en el siguiente objeto, partimos, de la san, de la sanje, sanje, y a partir de este objeto, hacemos la lavarda, por 1800 más, claro, esto es una partida, o sea, todos los objetos, no los vas a poder tener, a no, el objeto te está yendo bien, pero si te está yendo bien, no te hacen falta tantos, entonces, vas a tener tú, como support, que elegir, pues, el objeto, que viene bien, a esa situación, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, la lavarda, es un pedazo de objeto, que va súper bien, cuando, por ejemplo, pues, el, el equipo enemigo, está atacando, a lo bestia, yo me acuerdo, el otro día, con alchemist, y, y, la única forma de cortarle, era con la lavarda, y yo era la lavarda, y cada vez que venía el alchemist, que venía porque estaba súper fuerte, le metía la lavarda, y le impedía, le impedía yo, atacar, y, y se pudo sacar la partida, gracias a esto, entonces, como veis, de poder perder una partida, a ganarla, muchas veces depende de un solo objeto, de una radiance, o, o de una lavarda, o sea, son tres mil y pico, tres mil ochocientos de oro, pero es que claro, es que tienes, ¿cuántos? Tienes 25% de evasión, 25 de daño, 25 de fuerza, que te viene bien a ti, porque como veis, me acaba de subir la vida, y son cuatro segundos, de la duración, duración de desarmar en héroes, a distancia 4,5, les impides atacar, durante casi cinco segundos, y si son cuerpo a cuerpo, tres, o sea, entre tres y cinco segundos, que no pueden atacar, o sea, eso es una cosa importantísima, porque si está tu carry al lado, o si está tu tanque, le metéis un stun, y tienes tres, cuatro, entre tres y cinco segundos, de tranquilidad, que el otro no te va a atacar, luego lo puedes combinar, hasta la barda, porque tienes mucha gente, el problema que, el problema, el handicap que tiene, es que lo suelta toda la vez, que no mide los tiempos, ese, como dicen muchos, es el timer, ese timing, es imprescindible, o sea, si le metes la la barda, y, y luego le metes, por ejemplo, el stun, si, le vas a impedir salir, pero, espérate a que se le acabe, lo de la la barda, cuentas dos, tres segunditos, y le metes el stun, y ya lo terminas de parar, y eje con el stun, por ejemplo, el, el risk doctor, pues, ¿cuánto tiempo tiene? entre un segundo, un segundo de stun, con ocho rebotes, o sea, es que, le puedes parar entre uno, y ocho segundos, en función del número de héroes que hay al lado, así que es bastante importante, pues, ir soltando las cosas, pero no soltarlo todo de golpe, porque hay mucha gente, que le mete el stun, le mete la barda, le mete la barda de atos, todo junto, claro, todo junto, a lo mejor estas tres segundos, que no son, los segundos que les, que necesita tu carry, a lo mejor tu carry necesita cinco, para terminar con él, entonces, pues bueno, eh, tienes que, tú como suport, soltar tus habilidades, poco a poco, en función de, como veas, como tú estés observando, que tu carry está mal, y muchas veces, yo, el ejemplo que, cuando juego, la forma que tengo de, de pensar, de enfocar la partida, es como si tú eres, una baby sitter, una niñera, y estás cuidando, de un crío, sobre todo en el early game, los carries son súper débiles, quitando alguna excepción, de algún herbe, y necesitan, pues eso, oro, 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 vida, fameo, y coger fuerza, coger objetos, y demás, para, para hacerse fuertes, y tú le tienes que dar esa ayuda, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, de ahí, la diferencia, los support, por ejemplo, tienen muy pocas habilidades pasivas, como veis, el Wisp Doctor, no es que sea lo más fácil, porque tienes ya aquí, cuatro teclas, a utilizar, más luego, las teclas que tú tengas asignadas, o sea, puedes tener, diez teclas diferentes, con diez cosas distintas, a utilizar, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ir siempre pensando, los objetos, que pueden venir bien, tanto para atacar, como para defender, ¿de acuerdo? Voy a pasar a otro objeto, también, que me gusta mucho comprármelo, porque es baratito, y ayuda, sobre todo, en un early, y en un mid game, el mid game, según, el fan, que tenga vosotros, claro, y es el medallón del coraje, como veis, te da siete armadura, cincuenta regeneración de mano, y reduce armadura, bien, estos objetos, tenéis que tener cuidado, a la hora de utilizarlo, ¿de acuerdo? Una vez lo tengáis, veis que la armadura, acaba de subir en siete puntos, pero si yo, por ejemplo, hago clic, o hago, porque doy a la tecla correspondiente, y se lo aplico a un héroe, a ese héroe, le voy a dar automáticamente, siete puntos de armadura, durante unos cinco segunditos, cinco o siete segundos, pero al mismo tiempo, esos siete puntos de armadura, que le doy a mi carry, o a mi tanque, o a un compañero mío, al otro support, en el caso de que tengas esa suerte, de que tengas dos support en el equipo, me los voy a quitar yo, entonces, si veis aquí, los catorce puntos que tengo, de defensa, se me van a quedar en siete, entonces claro, por eso digo, utilizarlo con cuidado, porque, a lo mejor se lo ponéis a vuestro carry, pero el carry, el otro equipo, viene a por vosotros, y, 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 y vuestro carry no viene a ayudaros, o, es que claro, también es una partida, hay cada uno también que, que se queda mirando, y, luego te dice, le tiene la, pero que ha pasado de ir a ayudarte, ¿sabes? en el caso de que la partida, esté yendo bien, o, si no está yendo tan bien, tienes siempre, que tenerla, en mente, el comprarte los wars, y los sentry, de eso no voy a dejar de decirlo, una vez que tengas ya, el medallín del coraje, te puedes ir preparando, este otro, el lasón solar, que te viene con, con un talismán de evasión, o sea, 1800 de oro más, y cuando lo tengas, pues, es que hace lo mismo, pero todavía más, en lugar de 7 de armadura, son 10, te aumenta la, la regeneración de maná, y te da, un 25% de evasión, ¿no? Entonces esto, eh, lo bueno de este objeto, esto ya sería para un late game, es la evolución, continua de, de este medallín del coraje, y para un late game, pues viene genial, viene genial, no solamente por las estadísticas que te da, si no, porque, eh, vemos que, la pérdida de armadura en el enemigo, a mi me gusta mucho utilizar los enemigos, tú solo metes al enemigo, igual que el medallín, al enemigo le quitas 7 de armadura, si tienes el blason, ya son 10, lo que le quitas de armadura, y como tenga tu carry, un poco de farmeo bueno, es que no te dura ni, ni 3 segundos, o sea, le metes el blason, luego si vas con el doctor, le metes el, el, el stun, esta primera, o le ralentizas con tu bala de atos, y ya simplemente, con estos dos objetos, y una habilidad tuya, se te escapan, 4 atos, o sea, no se escapan, en 10, bien, voy a reunir algunas cosas, para seguir hablando de más objetos, bueno, el cetro de amamin, y como veis, sobre todo después de las 6.84 y 6.85, han creado nuevas habilidades para una serie de héroes, viene bien, en este caso, ya aprovecho que estoy con el doctor, viene bien porque mejora tu ultimate, mejora tu ataque ultimo, en mi caso es la F, vuestra mejor es la R o cualquier otra letra, porque el ataque del guardián de la muerte rebota entre los enemigos del camino, eso ya tenéis que mirar en cada héroe, al señalar la habilidad ultima, le dais al alt o al control, y te sale aqui en verde, el guardián de la muerte es invulnerable y solo se destruye, se intercumpen a wish doctor, porque es una habilidad canalizada, comete un stun o cualquier cosa, y si no, pues lo que hace es pegar en cadena, si hay dos héroes enemigos o tres, pega en cadena, y eso te mejora a ti con tu ataque, pero no es un objeto que vaya a ayudar al equipo, de acuerdo, objetos que pueden ayudar al equipo, seguimos, el velo de la discordia, que es lo que hace, activa una debilidad mágica, entonces claro, como veis en cada habilidad, la habilidad, pone habilidad, afecta a, tipo de daño, este por ejemplo es tipo de daño mágico, esto no es ningún tipo de daño, el embrujo es tipo de daño mágico, y mi ultimate es tipo de daño físico, entonces tenéis que pensar, que habilidades tenéis vosotros, si son mágicas o no, y las de vuestros compañeros. En el caso de que haya muchas habilidades que sean mágicas, el velo de la discordia, pues es un buen objeto, porque como veis, el área de efecto, del velo de la discordia, cuando lo seleccionáis, es súper amplia, y el rango, no es que sea muy largo, pero veis, habrá pues a lo mejor unos 600 de rango, ¿no? lo dice, 600, justo. Entonces, 600 de rango, no es que sea un rango muy amplio, pero lo suficientemente amplio para, si por ejemplo, están peleándose aquí en este área del círculo, pues desde aquí lo lanzo, y todas las habilidades mágicas que vayan a caer en los enemigos que estaban dentro, se van a ampliar, se van a amplificar, perdón. Entonces, emite una explosión que aumenta el daño mágico de los enemigos durante 16 segundos, o sea, es algo impresionante. Contra enemigos, por ejemplo, que tengan una resistencia mágica bastante fuerte, ¿no? Ahora mismo viene a la cabeza a buscar, que son muy resistentes a la magia, pues esto lo que hace es que cada cosa mágica que le caiga, se la coma entera, ¿no? Entonces, es un objeto que ayuda mucho en las partidas, que ayudan mucho a tu equipo, ¿de acuerdo? Porque, ya os digo, los objetos que son para ti, personales, para tu ataque, para tus habilidades, por ejemplo, las botas. Si te compras la bota de poder, solo te ayudas a ti mismo, ¿no? Te compras esta bota de poder, y tú vas cambiando si te hace falta fuerza, o inteligencia, o velocidad, o inteligencia, o velocidad. Y como veis, las estadísticas aquí, cambian. Si no tengamos una cosa u otra, pues te va dando más o menos. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que si te compras la bota de maná. La bota de maná es algo bueno, porque no solamente te van a dar... voy a subir a comprarlas. No solamente te van a dar allí esos 55 de velocidad de movimiento, sino que cuando las utilices, en un radio, como este más o menos, vas a dar maná. Vas a dar 250 de maná. Y si luego las evolucionas... Si luego evolucionamos esta bota de maná a las grebas, que son... el meccans, como la bota de maná, pues vas a... a la parte de dar 250 de maná, vas a curar a tus compañeros. Entonces, estamos en las mismas. Te dan maná a ti, a tus compañeros, curas a ti y a tus compañeros. O sea, es un objeto súper útil, sobre todo cuando en tu equipo, pues a lo mejor haya héroes, pues que les falte... les falte un puntito de maná. Y ese puntito de maná, pues... Si llevas la bota de maná o las grebas, es que vamos, es que te dan la vida. Te dan la vida y es que ayudas a ganar la partida. Y cumples tu rol de support. Que no solamente, mucha gente no juega a support. Ah, es que me aburro, ¿no? Comprando la burra y digo, guau, vaya rollo de partida. Claro, pero tienes que interpretar, a ver qué objeto viene bien, que sea baratillo, que no sea, por ejemplo, un ojo de Skadi, que a un support, como está en esta guía, pues no le va muy bien, ¿no? Entonces, esta guía es mía, la tengo que cambiar. Ya la cambiaré cuando la actualización del 685 me deje. Pero, ya veis, hay objetos que son buenos para ti y otros que son buenos para el equipo. Seguimos. El protector carmesí, para el Witch Doctor, yo no me lo suelo sacar. Para otros, sí. Pero para el Witch Doctor no, porque es un objeto muy caro, aunque viene muy bien, pero a lo mejor, pues un tanque, si juegas de tanque, si juegas de tanque, es un objeto bueno, porque ayuda al equipo, ¿no? Como veis, da la vida, bloquea 75%, 40% o 20%, si es cuerpo a cuerpo, a distancia, que el enemigo que te esté pegando, es bastante bueno, pero bueno, a partir de un Mid Game, o de un Date Game, ¿no? En función de como te esté sacando tu nombre. Pero vamos, voy a seguir hablando de objetos para Super. Tenemos aquí el objeto de la Divinidad de Ul. Que mucha gente lo usa, y lo usa un poco a lo tonto, ¿no? Al Tum Tum. Y lo bueno de este objeto, vamos a intentar lo medir. Como veis, lo voy a echar un clip, ¿puedo? Se lo metes al héroe, y está, ¿cuánto tiempo? Duración del ciclón, dos segundos y medio en el aire. Claro, no puedes hacer nada durante dos segundos y medio, si eres tú el que está dentro del ciclón, ¿no? No le puedes atacar, no le puedes hacer nada. Entonces, cuando digo que mucha gente lo usa al Tum Tum, es que llegan, a lo mejor estamos dos, nos encontramos a uno que viene por aquí, llegan, se lo meten al héroe, y estamos dos segundos y medio como tontos, viendo como hace aquí el David Vival, dando vueltas, y le da tiempo a los otros compañeros suyos de su equipo, de venir y ayudarle. Entonces, hay que saber usarlo. Si estamos en una teamfight, imaginaos que estos creeps son la teamfight, y veis que, por ejemplo, el support suyo, está jodiendo mucho, un Disruptor, un Saman, pues se lo metéis al support de ellos, y os vais para atrás. Lo dejáis anulado durante dos segundos y medio, no se lo metáis, por ejemplo, aquí a vuestros compañeros, que están pegando al carry del otro equipo, o al tanque del otro equipo, porque les vais a joder, si están, por ejemplo, estos dos creeps, pegando a uno, se lo metéis, y ya no pueden pegar a ese durante dos segundos y medio. ¿De acuerdo? Entonces tenéis un poquito de cabeza, de a quién le metéis el ciclón, y cómo lo hacéis. Entonces, el support con sus habilidades, o con sus objetos, vamos a decir que es un poco el que lleva la... el que lleva un poco la batuta, ¿no? porque desde atrás, el support siempre tiene que jugar atrás de la teamfight, tiene que estar bien posicionado para poder, pues, como bien soltar, un poder como este, o soltar un Stu, o irse, o... o soltar el ciclón, pero claro, con visión del juego, no se lo sueltes al que le estáis pegando, porque estás dos segundos y medio, esperando a que baje, para matarlo. ¿De acuerdo? Lo puedes usar también de forma defensiva, poniéndolo a ti mismo, en caso de que te venga alguno, a soltarte alguna habilidad, y luego irte. Pero también, depende de dónde lo sueltes, si estás aquí, si está aquí su torre, y te lo pones aquí, vas a estar dos segundos y medio en el aire, y el otro le da tiempo a ponerse aquí delante tuyo, a cortarte el paso, te vas a comer las bolas de fuego... Entonces, por eso te digo que... es un objeto que viene súper bien, pero... con cabeza. ¿De acuerdo? Porque es que... en muchas partidas, si no lo habéis visto lo veréis, o a lo mejor sois vosotros que lo habéis hecho, que mete el ciclón a diestro y siniestro, y claro, es que no puede ser. No puede ser porque es que estás impidiendo matar a tu equipo. Por lo tanto, estás yendo al perder la partida. Bien. Eh... Sigo pasando por aquí. Los objetos de los que no hablo son porque o no le va a venir a un support, o porque son, pues, objetos... Por ejemplo, un objeto que no le va a venir a un support sería este, la fría de batalla, es más pues para un carry, para... o un tanque. Por ejemplo, al doctor no le sirve. Dale. No le sirve. Es tontería. Si veis a un support con esto, es que el nudo. Eh... Bien. Estos objetos, pues, para dar maná, ya lo vais leyendo en las descripciones, que para eso están. No quiero grabar el vídeo. Este sería un objeto de protección, pero para protegerte a ti mismo, ¿de acuerdo? Este objeto, hay mucha gente que se lo saca en support, que viene muy bien, porque da agilidad, da inteligencia, ralentiza, purga, eh... purga, los... los hechizos que te echen, pero es que mira, vale 3.150. Y... por 3.150, la única diferencia, sería la purga, y este te vale 3.100, son 50 euros menos, pero es más útil. Es más útil porque ralentizas durante 4 segundos, y con este solo tienes 5 o 6 cargas, y luego tienes que volver a comprar otra, otra receta. Al final, la receta, ¿cuántos son? 700, y lo puedes usar 4 veces, y luego otros 700, y lo usas otras 4 veces. No te sale a rentar. No es rentable para un support tener eso. Para un héroe, a lo mejor como Ricky, o una... no sé, una Templar, o algo de eso, pues sí, pero para un support no. Lo más rentable, la balaneatos. Bien. Ehm... Seguimos. El Lotto. Bueno, es un objeto válido. Si lo va... Si ves que tu carry, pues le están cayendo hechizos, ahí estoy siniestro, se lo pones a él. No te lo pongas a ti, a no ser que sea para defenderte tú, pero vamos... Que muchas veces, tú como support te tienes que sacrificar para que tu carry viva, para que tu tanque siga vivo. Porque son ellos los que van a... a hacer más muertes, ¿no? A lo mejor tú puedes matar a uno o a dos. Tienen que ser muy malos para matarte tú a los cinco. Yo he hecho un Rempitch o dos con el Witch Doctor, pero vamos, pues los otros eran muy malos. Con el... Con mi Ultimate, y con Plan Dora Banin. Pero vamos, los otros eran súper malos. Entonces, este objeto, el Orbe de Loto, ya veis ahí las estadísticas que tiene. Viene bien, si se lo pones, ya digo, a... a un compañero que esté, pues, en apuros, ¿no? Que le están metiendo mucho... eh... mucha paliza, mucho denio mágico, se lo metes, y... pues, lo que tiene el Orbe, es que todo lo que le entre, se lo devuelve a los demás. Entonces, alitarle, ayudarle, le ayudas, en cierto sentido, a que le dejen de atacar. Si se dan cuenta que lleva el Orbe puesto, le van a dejar de atacar, si son un poco... listos. Claro, que si te toca a lo mejor con unos rusos, que estos van a saco, pase lo que pase, pues, quizá no venga tan bien. Pero bueno, en principio, si son gente que sabe... se dan cuenta que lleva el Loto, dejarán de atacarlo. Bien. Las botas ya hablamos. Otro objeto, que lo puede sacar en... en el... en el... al principio del juego, en el Early Game, es el tambor de la resistencia. A mi me gusta sacarlo, si... llevo a lo mejor un super... un support, perdón... que sea muy pusher. Para ir a... utilizo el tambor, y cuando lo utilizo, pues da... bueno, aparte que... la estadística que tiene, pero aumenta el movimiento, o sea, puedes ayudar a tus... a tus... a tus compañeros a correr, a salir de una situación un poco de apuro, y luego también lo que puedes hacer, es... ayudar a pusear, ¿no? Si estás con la... con la línea de clips, le damos aquí, por ejemplo, a esta línea, que nos están comiendo, activas... que te suscriban más rápido, más rápido que los demás, y ayudas a pusear. En este caso, con grito no, porque tengo la línea al contrario. Entonces, a mi me gusta sacármelo, cuando llevo, pues, un pusher, y... o cuando veo que se están montando muchas mini teamfights, y para darle un... pues eso, un subidoncillo a mi carry, o a mi tanque, y... suele venir bastante bien, para entrar, para salir de peleas, para pusear, ¿de acuerdo? y luego, pues, teniéndola... una vez, porque veis que lo podemos usar seis veces, aunque lo tengo en el modo de odio, si ahora no se gastan, pero según lo vas usando, se te gastan las cargas. Si... si ves que por lo que sea, te hace falta más, te compras esta receta, y te vuelven a salir seis cargas, ¿de acuerdo? Y la receta, ¿cuánto cuesta? 800. Pues un poco carilla, pero bueno. Viene bien en un early game, ¿de acuerdo? Más objetos para support, para ayudar. Porque objetos para support, pues mira, por ejemplo, la piedra de sangre, es un objeto que a determinado support, le viene súper bien. 500 de vida, 400 de maná, 9 de regeneración de vida, y 200 de regeneración de maná, o sea, es... el maná es una de las cosas que a los support, pues... la droga, ¿no? la drogaina del support. Entonces, es bueno tenerlo, pero esto, por ejemplo, puede ayudar al equipo, si la utilizas bien, lo que pasa que, lo que suelo ver en la gente, es que no la usa, antes de... muchas veces, esto lo tienes que usar justo antes de morir tú. y si estás en una teamfight, si estás en una teamfight, y la usas, te suicidas, le va a dar, pues como estáis leyendo ahí, eh... dentro del alcance, en 1675 unidades, da vida a tus compañeros. O sea, es un objeto bastante bueno, si lo... si lo usas bien. pero... pero... ya os digo que... la gente lo utiliza, pues eso, por la regeneración, y... y por las cargas, pero vamos... que muchos support que lo llevan, no lo saben usar bien. porque no se suicidan cuando se tienen que suicidar, siguen acumulando cargas y no se suicidan, y tal, y no dan vida a los demás, y al final, pues... nada, terminas perdiendo la partida por... por tentas. Bien, objetos también que ayudan... eh... la ofrenda de Vladimir, es una ayuda pasiva. Podéis decir, vaya mierda, objetos para Robert, porque... y tal... bueno, es una ayuda pasiva, una teamfight... pues oye... tener... eh... ¿cuánto es? un robo de vida, regeneración de vida... eh... en un radio de 900. Es impresionante. Están tus compañeros... eh... farmeando tranquilamente, o están una teamfight... y... poquito a poco, pues oye... no es que sea... el superobjeto de la vida... pero... les da aguante, ¿de acuerdo? Bien... eh... otro de los objetos... que sería bien tener... para ayudar... aunque también para ti... en el caso del support... del doctor... le viene muy bien... en la esfera de Lincoln... porque cuando utilizas tu ulti... pues... eres bastante... eres una presa fácil... entonces... tener la esfera de Lincoln... en el... en un support... que tiene una habilidad... que hay que canalizar... pues le viene bien... porque le protege a él... y por qué lo meto en esta... en este vídeo... es porque puedes ayudar... si lo... eh... al tenerla... la esfera de Lincoln... ayudas a tu carry... vamos a ponerla... a ver si se la puede poner... a un... a un... clip... no... el clip nuestro... no se lo podemos poner... pero bueno... como veis... es un objeto... que lo puedes utilizar... que no se acaba... y... tú lo seleccionas... le das a tu héroe... a tu carry... a tu tanque... que esté recibiendo mucho daño... o mucho ataque... mágico... daño no... ataque mágico... y... el primer hechizo... que le suelten... no le va a afectar... entonces... eso es algo... impresionante... porque... le estás dando... pues... una oportunidad más... a tu carry... de seguir con vida... de acuerdo... entonces... es un buen objeto... en este caso... para el doctor... bien... porque tiene su ulti... que como veis... voy a sueltarla... es canalizable... durante... ocho segundos... aquí... ahora mismo... no puede atacar cualquiera... al tener yo... la esfera de linken... si me echan un... por ejemplo... una bala de atos... o un stun... ese primer... ese primer... efecto mágico... lo va a absorber... la esfera de linken... y yo voy a seguir... con mi ulti... entonces... en el caso del doctor... le viene genial... bien... eh... más objetillos... así... para ayudar... bueno... en un late game... porque veis... que es muy caro... para un fútbol... viene bien... si... si... vais bien de farm... en realidad... también es caro... luego otro objeto... bastante... importante... es la pipa... porque la pipa... la sacáis... aparte... con la capucha... más el tocado... más la receta... ¿de acuerdo? vamos a ir a base... con la pipa... al activar la pipa... lo que haces es... a ti mismo... y a tus compañeros... con la pipa... das un 30% de resistencia... a hechizos... entonces... volvemos a lo que he dicho... al principio del vídeo... tenéis que leer la partida... ¿de acuerdo? si veis... que en el... en el equipo contrario... sus habilidades... son de... de daño mágico... la pipa... es el objeto... que tenéis que ir... vamos... no el primero... porque el primero ya sabéis... que son los guards... los sentries... pero el tercero... o el cuarto objeto que tengáis... después de las botas... y los guards... y los sentries... y tal... es la pipa... porque es que vais a ayudar... a vuestro equipo... es que estamos... estamos en la... en la de simple... si no ayudáis al equipo... ¿a qué jugáis? te vas al Minecraft... o te vas a... a jugar a las Barbies... o a lo que te guste jugar... y ya está... pero a venir aquí... a jugar de support... para hacerlo... el pipip... pues no... o sea... vienes... si juegas de support... objetos de support... y si te da de puta madre el farm... pues ya te compras... el ojo de Skadi... o te compras lo que te quieras comprar... o te compras un... resplandor... un stock divino de estos... un stock divino... si... te da mucho daño... pero es que... a un support... es que este no le vale... pero bueno... si vas bien de support... y te has sobrado... y estás haciendo... tu trabajo... pues... cómprate lo que quieras... pero si no... compras objetos... que ayuden al equipo... el... siguiente objeto... la guaraña... bueno... pues la guaraña... vamos a por ella... no sé si... vamos a... así ya... pero vamos... mientras le he puesto a un creep... vamos a ver si le voy a poner a un creep... que ya la conocéis... es un objeto bueno... pero super caro... se la podemos poner a un creep... y le transformamos en cochineta... entonces claro... te da fuerza... agilidad... inteligencia... que es muy importante para los supports... que suelen ser... salvo excepciones como el IO... y alguno que otro más por ahí... que son de agilidad y de fuerza... pero 35 de inteligencia... ya veis... mirad lo que me acaba de subir el... el ataque... entonces... ponerle... el este... está... transformado... durante... 3,5 segundos... o sea que si... nos ponemos... le transformamos en cochinillo... le atacamos... timeamos bien las cosas... cuando sale del cochinillo... le metemos la... el stun... porque mucha gente lo que hace... es coger... un... cochino... y golpe... a ver... y de golpe... el stunero... y claro... cochino... el stunero... pues... que si... que va bien... porque el cochino... no se mueve... pero es que la velocidad del cochinillo... es que no es nada... o sea... es que anda super despacio... entonces... esperar... pues eso... tres segundos y medio... hacéis... una cuenta hacia atrás... contáis 3... 2... 1... y os soltáis el stun... y así pues... no perdéis... la utilidad... de tu stun... o... al revés... si habéis metido primero el stun... y veis que sale del stun... una vez que haya salido el stun... le metéis la guadaña... pero las dos cosas a la vez... pues es que entras en el panic mode este... y... lo sueltas todo... y al final a tu carrino le da tiempo a matarlo... al enemigo contrae... ¿de acuerdo? bien... pues de esta parte de ojos de mejoras... ya tenemos los objetos... y aquí... objetos que hay una en equipo... en un early game... a mí me pasa... millones de veces... de comprar clarity... a mis compañeros... así... tú compras tu clarity... le das al botón control... clic izquierdo... y luego le das a tu héroe... y le pegas la clarity... y él se beneficia... pues de eso... de 45 segundos con... restauración de mana... el bálsamo... si veis que... sobre todo al principio... que está mal de vida... pues... a él que se quede en línea... cogiendo la experiencia... si tienes un TP... te bajas tú... le compras un bálsamo... y le curas... lo que decía antes... es que sois... un poco el babysitter... soy la niñera... de... de vuestro... de vuestro colegui... ¿sabes? entonces... pues lo que tenéis que hacer es eso... poquito a poco... ir ayudando a vuestros compañeros... ¿vale? bien... el resto de objetos... son objetos que te ayudan a hacer... otros objetos... se me ha acabado la partida... y con esto el vídeo... no... pero bueno... ya habíamos terminado... entonces... pues eso... aquí tenéis los objetos de support... los que son más importantes para los support... que no son los únicos... pero que son... vamos a decirlo así... los más generales... para... que la partida... se pase... pues eso... lo mejor posible... ¿de acuerdo? así que nada... poner vuestras preguntillas en... la final del vídeo... y... en lo que pueda ayudar... os ayudaré... y ya está... y si no lo puedo ayudar yo... seguro que hay algún compañero... alguien que lo ha leído... que sabe la respuesta... que... que os va a ayudar a vosotros... y a mí también... si nada más... así que nada... seguir aprendiendo... y... nos vemos en el próximo vídeo... venga... un saludo a todos chicos... y... y...